No sé cómo ustedes llegarán acá, a Nueva York, Estados Unidos, por lo menos mi delegación tiene muchos problemas para llegar acá, porque problema de visas. Nuestros parlamentarios para llegar a Estados Unidos no pueden conseguir visas, parlamentarios, congresistas. Cuando llego acá, bloqueado en el aeropuerto, mis ministros que vienen, hermanos indígenas, hay sometidos a un control horas y horas. Y algunos de los países venimos acá a ser amenazados por dueños de casa, por el presidente Butch. Si es así, si sigue siendo así, creo que seriamente como presidentes, como naciones, debemos pensar de cambiar la sede de las Naciones Unidas. ¿Y a dónde la llevamos, Evo? ¿Qué te parece Caracas? ¿Te gustaría? ¿O La Habana? ¿Sería lindo La Habana? ¿O la llevamos a La Paz, o a Sucre, o a Cochabamba? Donde seguramente todos estarían encantados hablando mal de ti, y tú los tolerarías, ¿no? Por favor, no nos tomes el pelo. Ahora que tus ministros parlamentarios tengan que pasar por ciertos controles aduaneros. ¡Mala suerte! Así son las leyes acá, si no te gusta, mala suerte. Ahora, tú dices que no le dan la visa. Mira, este es un país que tiene una larga tradición de respetar a feroces enemigos de los Estados Unidos, hablando de Naciones Unidas. Habló Khrushchev, habló Castro, habló Arafat en sus tiempos guerrilleros, habla Chávez. Chávez no tiene visa para venir a Estados Unidos. Sin embargo, cuando quiere hablar de Naciones Unidas, como fue el año pasado, lo dejan entrar a Nueva York. Y se pasea libremente por Nueva York, no teniendo visa para entrar a Estados Unidos. Sin embargo, ¿Nueva York está en Estados Unidos o no? Está, y lo dejan entrar. Así es que estas quejas no tienen ningún fundamento, ¿no? Vamos a ver si ustedes, los chicos revolucionarios del Club de los Tres Chiflados, permitirían a sus enemigos desplazarse con esa libertad. Chávez, cuando estuvo en Nueva York, iba al Bronx, a Harlem, se reunía con pastores negros para hablar mal de Bush, y lo dejaban hablar. Nadie le hizo nada. El presidente Bush, además seguramente pues que la delegación de Evo era sospechosa, ¿o no? Siempre están trayendo un cargamento de hoja de coca, naturalmente. Que les abran las maletas, está bien. Está bien, pues mala suerte. Si quieren consumir hoja de coca, que lo hagan en Bolivia, pero acá no la pueden meter. Este, el presidente Bush se encontró con Zapatero y los...